Hola que tal, muy bien amigos del canal, mucho gusto, aquí el profesor Hugo Ligana y aquí te gusta siempre, tienes que estar con el profesor José, José Luis Pedro, aquí hay el salto Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, como ven el equipo de José Luis Figueroa, mi nombre y el profesor también del excelente Lipsu del equipo SJF Chile Bueno, acá estamos con Hugo, de visita a la academia para mostrar algún detallito técnico, alguna técnica que les pueda gustar, que pueda favorecer en su juego Vamos a mostrar una técnica de guardia X, y previo a eso vamos a utilizar unos conceptos básicos que se puedan servir dentro del juego de la guardia X Entonces, voy a tomar el compañero de guardia X en esta posición Hay varias formas de poder llegar a la guardia X, una de las más fáciles es cuando quedamos en la base de la guardia araña y en esta posición donde mi compañero está diciendo que solamente, acá cumplen la cadera y en la izquierda de la rodilla como estoy realizando detrás de esta pierna en esta rodilla, el otro pie tiene que ir a la cadera, la misma cadera, el mismo pie y es importante que otra rodilla es que se detendrá de la cadera, para eso queremos que la pierna siempre por dentro, que aquí queda el cuerpo ya siempre, siempre, la rodilla bien alienta, una de las más cerradas, otra más atrás, y acostado, mirando el pecho desde acá, empiezo con los disciplinos, entonces, para poder desequilibrar al compañero es necesario que esa pierna la esté levantando de esta forma y estirando el ritmo ahí recién comienza con el desequilibrio bajo y ahora hay que ver para que lado lo voy a botar, a la espalda o para el freno si lo voy a botar hacia su espalda, lo importante es que yo juzgue un poco la cola hacia este lado y ahí va a caer para su espalda, la forma más técnica y práctica de poder hacer y por lo contrario, si lo quiero botar hacia adelante, tengo que sacar mi cola hacia este otro lado y mi rodilla que está atrás me va a ayudar a empujar las piernas, de esa forma no sé si la manita me puede seguir acá para crear el efecto de la rodilla cuando hago el efecto de esta rodilla, lo quiero empujar hacia allá, aquí va empujando y aquí va y ahí empieza el concepto del desequilibrio, dos, diez cuando yo hago ese efecto, él va a tender, no va a caer inmediatamente, él va a tender a hacer base entonces, cuando él hace la base, yo tengo ese dedo aquí cerca entonces, que voy a hacer, lo vengo a buscar, voy a controlar lo voy a empujar hacia adelante y lo vengo a buscar haciendo el rodamiento hacia atrás me quedo en esta posición enganchado y aquí yo puedo cambiar de piernas, usar cinturón, ir escalando y hago control con la espalda y acá me pregunta, alguna finalización que me acomode en esta posición dos voy a repetir la tensa, en esta posición, con la espalda hacia adelante me voy a buscar este lazo, con un impulso, con un impulso hacia atrás aquí, cambiando las comas, con la pierna, cinturón, y aquí estoy enganchado dos bien chicos, creo que lo hayan invitado a la medida muchas gracias mucho, Figueroa, por este taller técnico, que yo personalmente no lo aplicaba mucho este tema de lo voy a hacer, lo voy a hacer, muy importante y como utilizar las rodillas que se hace mucho mas asesivo de esa forma necesitamos hacer tantas fuerzas sobre todo lo llamas, en mi caso un poquito en categoría leve de repente no hay gente en mi categoría que vamos a subir a dos, tres categorías mas adicionales tiene mucho peso y diferencia entonces si hago mucha fuerza al primer minuto uno termina muerto entonces de esta forma uno dosifica un poquito mas y puede durar mas la lucha exactamente entonces dos preguntas que deben pedir cuál es tu llave favorita llave favorita me gusta mucho hacer cosas básicas y una de las que la que mas utilizo es una triangulación triangulación mano abierta, mano cerrada de guardia cerrada la que vamos a utilizar y la última pregunta, donde te ubicamos por eso si estaba interesante estamos en Alameda 24-59 piso número 3 en Metro Republica en pleno centro de Santiago buen gimnasio, buen espacio gente muy grata y muy grande profesor va de 180 metros cuadrados chicos para que lo aproveche así que aproveche muchas gracias profesor y nos vemos la próxima oportunidad que le vaya a subir bien con vos muchas gracias gracias